La parroquia San Cristóbal de la ciudad de Jutiapa hizo la presentación de la Escuela de Madres y Padres de Familia, un proyecto que busca brindar orientación psicológica a los padres de familia sobre cómo educar a sus hijos. La escuela funcionará los días jueves cada 15 días de 6.30 a 8.30 de la noche, concluyendo en noviembre. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas parroquiales sin costo alguno. El párroco Víctor Ruano informó que recibirán padres de familia sin distinción de crea.